Se ve la cámara de revés, estamos cerca, ahí ya, ahí ya no dejo más, listo, entonces ponemos nuevamente primera y toda la dirección otra vez, hacia allá y así sencillamente hasta que logremos salir, vamos suave ahí, suave ahí, suave ahí, suave ahí, ahí ya me dio miedo, un poquito más, ahí ya me dio cosa, ya lo pegué mucho. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy mis queridos aprendices, vamos a ver cómo salir de un estacionamiento muy estrecho, sí señores, en un video anterior, hace unos años, yo les hice a ustedes un video en el cual yo dije, bueno, ustedes salen hasta su hombro y giran toda la dirección y ahí salieron chévere, tranquilos, pero no, ahora resulta que últimamente han hecho muy cerquita las paredes o los otros carros para que quepan más carros seguramente, en ese conjunto o en ese edificio, los han hecho más corticos, así que a ustedes para salir de ahí les toca hacer doble, triple o hasta cuádruple maniobra para poder salir del día de hoy, les voy a enseñar eso. Bueno, el día de hoy como muchos lo pidieron, vamos ahora a hacer el video sacando el carro ahí, en el video anterior que lo voy a dejar aquí arribita, yo dije que íbamos a meterlo y muchos dijeron, ay, le han metido en revista, pues bueno, si ustedes llegan a tener razón, el carro podría salir a la primera de frente, ¿no? Vamos a ver si ustedes tienen razón y qué tan cerca estuvieron de tener la razón o no, ¿listo? Porque al igual que es que esa entrada mide a lo sumo 2 metros 10 y el carro a lo largo mide casi 5 metros, o sea, es que es algo, bueno, yo sé que las matemáticas no le entran a todo el mundo. La idea va a ser sacarlo así, pero tenemos varios problemas, ¿no? El primero, esta columna, el segundo, la pared allá, que de hecho mucha gente se las ha tirado de artista a sacarlo a la primera y miren, lo lleno, otras personas que parquearon este garaje, este garaje es el menos apetecido de este edificio, porque miren todas las rayaduras de carros que hay y miren todas las rayaduras de carros que hay, ahí, ¿listo? Inclusive, este parqueadero, para sacarlo a la primera, inclusive con un Twingo, no, generalmente no cualquiera lo hace, mucho menos con un carro que mide 5 metros. Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los torres de manejo que yo he hecho, entonces es fácil, ustedes lo miran, y de parqueo también, ustedes lo miran, y si les gusta, se suscribe sin ningún compromiso a mi canal. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser que juntemos el carro lo más posible acá a esta columna para tener el mayor ángulo para girar ahí. No nos va a alcanzar, pero pues al menos sí, por lo menos nos libramos de irnos a rayar contra esa pared, que como se dan cuenta, mucha gente en la historia de este garaje, de este edificio, se ha pegado contra esa pared. Bueno, listo, entonces eso es lo que vamos a hacer, y bueno, como no nos va a alcanzar, nos va a tocar hacer una secuencia de hacer la misma acción, que va a ser empezar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, ya lo van a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a bajar los vidrios porque como son tan oscuros, pues no se puede ver bien, y listo, entonces. Bueno, lo primero va a ser acercarnos a la columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a llegar y vamos a empezar a abrirnos así, jugando con el solo embrague y con el pie sobre el freno, obviamente, y sin hundir, ¿no? Entonces, listo, tan, empezamos a acercar aquí, obviamente, yéndonos hacia allá un poquito con el volante de frente es fácil, porque puede solamente decir, como, venga, vamos a acercar allá, eso, pues no tiene tanto misterio ni tanta ciencia. Y ahora, bueno, vamos con reversa, ¿sí? Y nos acercamos harto a la columna. ¿Qué estoy haciendo? Pues acercándome bien a la columna para ahorita poder ir hacia allá. Entonces, por el espuelo lo vamos mirando, cuando esté bien cerquita la cola de la columna, pues paramos, o sea, por ahí, y empiezo a mover el volante para el otro lado, ¿no? Pues para compensar y que el carro empiece a quedar derecho. Miren, ahí ya tenemos la columna bastante cerca al carro, pero no es suficiente, entonces volvemos a echar para adelante. Ustedes se van arcando a la columna como ustedes quieran. Miren, yo lo estoy dando en dos tiempos, no es necesario que lo hagan a la primera. Miren, ahora sí. Ahora sí estamos bien cerquita a la columna, señores, se enderezco, obviamente, pues la idea es que esté muerca la columna, pero que el carro esté derecho, enderezco, y ya. Ahí ya estamos, una distancia bonita de la columna, como se pueden dar cuenta. Miren, a esa distancia está perfecto, más o menos a un dedito de distancia, pues mirándolo desde el espejo, ¿no? Y empezamos a echar hacia atrás, ya derechitos, porque la distancia está bonita frente a la columna, ¿listo? Bueno, y ahora aquí, ahora sí ya bien, estando bien pegados a la columna, lo que vamos a hacer, va a ser ahora sí girar, así como yo les enseñé en un video anterior, ¿no? ¿Cómo les enseñé en un video anterior? Cuando ustedes pasen el obstáculo, al que no le quieren pegar con el hombro, pues giramos toda. Aquí arriba les dejo ese video. Bueno, sin embargo, más sin embargo, esta columna, pues al tener la forma hacia allá, o sea, no es algo recto, como un carro, como una columna de una, como digamos esa columna que es recta, ¿no? Entonces, al tener la forma curvada, más o menos cuando pasemos la mitad de la curva de la columna, ahí ya podemos empezar a girar el carro, ¿listo? Entonces, bueno, vamos ahí, suave, jugando con el solo embrague, suavecito, derechitos, derechito el timón, más o menos, ahí, ahí ya pasamos la mitad de esa curva, o sea, que ahí ya, si lo flexamos, si lo giramos, no le vamos a pegar a la columna, ¿cierto? Entonces, ahora sí, bueno, ya aquí aseguramos esta columna. Ahora el problema es que, bueno, según los eruditos de mi canal, ¿no? El carro ya sale acá, ¿no? En este. Entonces, bueno, vamos a ver si sale, miren, aquí vamos pues apenas con esta columna, vamos a girar, le giramos todo el volante hacia allá y pues vamos de frente, ¿no? Entonces, aquí en esta tiene que salir según ellos, ¿no? Bueno, la verdad, creo que no está siendo muy fructífero lo que ellos dijeron, ¿no? De hecho, creo que estamos muy lejos de eso. Y, bueno, hasta dónde, hasta que lo sientan bien cerquita a la pared, porque como se dieron cuenta, no pasó par, pero ni cerca, o sea. Entonces, bueno, lo acercamos, lo acercamos, ahí, ahí ya me dio cosa, ya lo vi muy cerquita, entonces pare, clutch, freno. ¿Cómo saber si estamos cerquita a las cosas? Aquí también les dejo un video de eso. Ponemos reversa, entonces, y giramos la dirección hacia el otro lado. Y ahora vamos a repetir este mismo proceso que hicimos, de frente todo hacia allá, de para atrás todo hacia allá. Lado opuesto, cambio opuesto, lado opuesto, cambio opuesto, dirección opuesta, cambio opuesto, hasta que logremos salir. Entonces, ahora le echamos reversa, esto sirve para todos los parqueros estrechos. Le echamos reversa hasta donde pueda, hasta que estemos cerquita allá de esa columna. Lo podemos hacer por el espejo, también por la cámara de reversa, que ahorita va a empezar a pitar. Se ve la cámara de reversa, estamos cerca, ahí ya. Ahí ya no dejo más, listo. Entonces ponemos nuevamente primera y toda la dirección otra vez, hacia allá. Y así sucesivamente, hasta que logremos salir. Vamos suave ahí, suave ahí, suave ahí, suave ahí. Suave ahí. Ahí ya me dio miedo, un poquito más. Ahí ya me dio cosa, ya lo pegué mucho. Reversa nuevamente y volvemos a echar toda la dirección hacia allá. Y este mismo proceso lo vamos a repetir hasta que logremos salir. Ahorita ya, ahí ya tiene que timbrar ahorita. Ahí ya. Ahí ya estamos muy pegados. Lo pueden hacer mirando la pantalla de la cámara, lo pueden hacer mirando el espejo o volteándose. El problema es que este carro hacia atrás pues no se ve mucho, ¿no? Entonces, bueno, pero en un carro normal, como digamos el Tigre o algo así, se puede hacer sola. Y aquí, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a girar ya hacia allá. Aquí ya salimos después de hacer repetir el mismo procedimiento dos veces. A la tercera ya salió. La tercera es la vencida, como dicen por ahí. Ahora miren, miren, miren esa belleza como está pasando allá. Y miren esa belleza como está pasando allá. Para los que dijeron que no, que es que el carro, eso para qué no lo metió en reversa. Esto estaba fácil. Cada vez está en una tractomula, ¿sí o qué? Entonces, listo, ahí está su tractomula. Ahí está su tractomula. Vamos a... Ahora, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy calculando que eso pase cerquita a la trompa. Y que eso, pues, para no pegarle allá atrás. Porque es que miren ya como está empezando a pasar atrás. Es que ahí es donde está la cosa. Mirenme como pasó atrás. Y eso que me abrí lo más posible. Miren, es que pasa el carro... Ocho, el parqueadero, esto está hecho apenas para que pase este carro más grande. No se puede, miren. Ahí está su tractomula. Vea, y ahí, pues, como lo... Estamos pegados a la puerta. Pasó muy cerca la columna. Pero bueno, lo hemos logrado pasar. Y listo, y ya aquí es simplemente con el freno ir jugando, pues, por lo que estamos en baja. Y ir enderezando, apuntando, pues... Yo le apunté a salir hacia allá, pues, para que pasara la cola. Miren, en este momento como se ve la cola del carro. Y listo, y ahí ya salimos y suave. Salimos, señoras y señores. Pero como se dieron cuenta, bastante estrecho. Bueno, ustedes ya vieron cómo pasa con respecto a la pared de allá y la pared interna de donde va la curva el carro. Ahora les pregunto, ¿ustedes ahora sí lo meterían en reversa sabiendo eso? Teniendo en cuenta otra cosa. El carro tocaría reversarlo en subida. Y aquí esto tiene dos peros. El primero, un aprendiz, póngalo a reversar en subida y a ubicar el carro en un rango donde pasa muy cerquita. Segundo, un carro turbo, o sea, en el Tigre hasta de pronto se lo hago. Pero en un carro turbo, ¿qué sucede? Para los que nunca han manejado un carro turbo cargado, los carros turbo cargados a gasolina, pues, tienen un lag. Sí, señores, tienen un lag. ¿Qué es lag? Una falta, tienen un vacío de potencia entre las mil revoluciones y las dos mil revoluciones. En algunos back, o sea, los carros que agarran el turbo más bajito, tienen el lag entre mil y mil quinientas revoluciones. Y ese es el rango de revoluciones que uno utilizaría para subir esa rampa. ¿Qué sucede? Ahí no tenemos casi potencia. Y el carro se intentaría apagar e ir de frente. Si el carro se nos llega a apagar e ir de frente, por eso es que esa pared está llena de rayones. Entonces, nada, pues, por eso es que yo lo subo de frente, obviamente. Y bueno, le hice este video con mucho cariño, con mucho amor. De hecho, esta misma semana que les estoy haciendo este video, me tocó con dos alumnas, que me tocó enseñarles a salir en varias maniobras de su parquero. Una con una camioneta, otra tenía un carro, pero también lo mismo, muy pegados, unos carros, los carros de frente, del frente. Entonces, no salía la primera maniobra. Entonces, nada, pues, les enseñé eso y dije, venga, les voy a enseñar el mismo tutorial y fue mejor que con mi garaje, que es bien estrecho. Entonces, nada, le hice este video con mucho cariño. También les sugiero mi curso en Patreon. ¿Qué sucede? Yo así estoy editando clases presenciales en este momento. Pero, digamos que al mes, ustedes más o menos me escriben unas 200, 300 personas. Y esas 200 o 300 personas, me tengo que escoger a las... Me tengo que escoger 7 al azar. 7 al azar, 7, 8 al mes. Eso es lo máximo que yo pueda atender. Entonces, para los otros, resto de personas que no logré atender en ese mes, no se queden sin nada, les ofrezco mi curso en línea, sí, señores. Es muy económico, obviamente, pues, por lo que yo no voy a estar ahí. Pero son mis 40 mejores clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, vayan, se meten, se inscriben, toda la cosa, les juro que les va a servir. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!